¡Hey! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y nacimos en la misión que estamos haciendo aquí El protocolo del corazón 140 metros, voy a ver si de casualidad Exacto Yo sabía que había la posibilidad de que hubiera Un lugar para movernos Y... nada, y aquí Vale, ya tenemos en una dungeon ¿Qué haces? Hombre, ¿qué hace este? De una De una y empezamos Y nada, aquí supuestamente están colaborando con los Fatui Supuestamente Bueno, y sin suponer, salvo sorpresas, así será Acá para que no nos... Reconozcan Los Fatui, claro Claro De una ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo? Me parece que era muy buen Junior. Es una nostalgia solo. Pero no hay esfuerzo. Hoy la falta. Ok. No se puede. En la antigua época, se trataba como hablar con los espíritus de los que se dice la palabra como si se podía hacer algo. Debería ser el único espíritu de los espíritus de los espíritus de los espíritus. O sea, ese éxito que me llevo a tomar. ¿Esto? ¿Esto hubo donde hubo? ¡Ostras, Sergei! ¡Ostras, Sergei! ¡Ostras, Sergei! ¡Puedes ver al Bennac! ¡Puedes un beso! ¡Entonces vosotros lentes están en su casa! ¡Vamos a entrar en el vio! ¿Te tienes la página en el Mundo Jóu? ¡Vamos a necesitar esta marca en la montaña! ¡Tiene este sitio! ¿Qué es esto? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Tenemos que... Bueno... Conquistar la dungeon. Vale. Vale. Pues... A ver... Que aparcan los... A los que me tengo que fulminar. Vale. 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 Puedo usar a Eula. Vamos a probar a Eula. No. Ay, venga poco a poco. No, yo sí voy a saltar que me lo cargo, ¿no? No, yo sí voy a saltar. 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 Vale, queda uno. No, yo sí voy a saltar. Ah, bueno. No, yo sí voy a saltar. 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 Yo sí voy a saltar. No, yo sí voy a saltar. Oh, yo sí voy a saltar. No, yo sí voy a saltar. Y con esto Misión completada Espero que os haya gustado Que lo votéis positivamente Y nos veremos mañana Con un nuevo vídeo Y poco más La verdad Simplemente espero que vaya todo bien Bueno voy a esperar Que salgamos de aquí Y pues sí Todas las misiones completadas Y para desbloquear misiones Pues alguna de estas desbloquearé Y poco más ya estaría gente Nos vemos mañana Continuamos esta aventura Chao chao